Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. El listado completo del botín del asalto a la vivienda de María del Monte, escrito del puño y letra de la cantante. En el programa y ahora son soles, han accedido al sumario del robo a la vivienda del artista, por el que su sobrino ha sido acusado presuntamente ser el autor intelectual. El sevillano está en prisión provisional por este atraco que tuvo lugar el pasado mes de agosto. Después de haber visto en las imágenes del sumario de la investigación del asalto a la casa de María del Monte, al que han accedido el programa, y ahora son soles, de cómo quedaron la caja fuerte y las habitaciones principales tras el paso de los atracadores, se ha conocido cuál fue el botín que se llevaron. El listado, escrito del puño y letra de la cantante horas después del robo, detalla cada uno de los objetos sustraídos. Van a conocer lo que encontró la banda al abrir la caja fuerte de María del Monte. Es el gran botín con el que se hicieron los ocho de tejado. Este listado está escrito de puño y letra de la propia cantante horas después del robo y detalla cada uno de los objetos sustraídos. Medallas, pulseras, pendientes con joyas preciosas, plumas de gran valor y más de 14.500 euros en efectivo. Con el chivatazo de tejado, los ladrones robaron de la colección de María, entre otros, este reloj valorado en más de 32.000 euros o un cartier oro de más de 23.000 euros. En total, una quincena guardados en una relojera de manera grande y de valor medio en torno a 10.000 euros cada uno. La suma total, 166.000 euros. En el joyero de la cantante, con obras guardadas durante décadas, se encontraban pendientes de brillantes valorados en casi 29.000 euros, anillos de piedras preciosas tasados en 10.000 o gargantillas de rubí de 7.000 euros. En total, más de 98.000 euros. Además, dentro de esta caja fuerte que ayer en exclusiva les mostróbamos desvalijada, 28 plumas valoradas en 16.000 euros, 16 mecheros de coleccionista valorados en 10.000 euros o carteras de piel de las marcas más caras valoradas en más de 1.500 euros. Los ladrones con este robo dieron uno de los grandes golpes del año. El botín, en total, más de un millón de euros en joyas y 14.500 euros en efectivo. Gracias, según los investigadores, al chivatazo de Antonio Tejado. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por ayudarme a crecer.